¡Suscríbete al canal! El bol le va, el dólar desactivado, el droga pesada Se ha probado a pasar, el volo ya la prueba Se ha probado a pasar, el volo ya la prueba Con el avance y la voz, la puerta está mejor Este día ha cambiado, sin patrón En cuanto se ve, tal si se ve tal Sé que también no suena, nadie me ha molestado Pero no se veas gozar, el día que va a gozar Con el avance y la voz, la vuelvan a prestar Dale me dice el ladrón, el que me la apresó La pasa va a cumplir, por el avance y por el avance Se ha cambiado, ahora me dice el padrón El celular ya tiene, ahora suena a carneras El otro día me completa, la mujer me da Tengo el dinero de eso, lo traigo en la café La comida se agasta, laisha y la voz de mi La comida se agasta, la comida que se alzó Dime la ladrón, la comida me calla de llamar, el estado de Cinaloa. Alvarecía mi compa, pues prestaba la droga. Tu dinero gastaba, todo le echaba gotas. Me dejaba la balita, para que no hubiera droga. Me llené hasta dos años, a pensar, y soja la suerte me acompañaba. Yo soy una persona, pesquitada, prestada. Yo tengo carros de sol. Me voy a gastar, me voy a despido. Quiebra la piriquera, voy para tu hogar. Me voy a llenar ayer, me toca comprestada. Yo tengo carros de sol. Ahí está el pariente, la toca prestada, claro que sí. Pero para ustedes razas, para las razas del Facebook, Karabok, Myspace, Youtube, este, Mokosped, para toda raza que están por ahí. Puro pinche, león. Puro pinche, león. Puro pinche, ladrones. ¡Ahí estamos! ¡Añón!